1 de abril señores, el 2012 estamos aquí ya en la segunda reunión del CPL 2 de abril, 2 de abril en la siguiente reunión del CPL Yo voy a poner una cámara para el muchacho que va a hacer parte de una camarita, para todas las cartugas que cojan con jayaliga de arte, una camarita, cambiamos trascos. Una madora, yo tengo una cámara, una camarita. Oye, este es el sueño del canalla, el que va a la competencia. Mira, esto es una buena idea para todos los que van a competir con el lío de la donación de la paloma. Nadie quiere donar una paloma buena de tu casa por el miedo de perderla, nadie quiere perder una paloma buena. Este es mi criterio, lo hace el que lo quiera, yo lo hice el año pasado con las competencias del CPC. Yo llamé a mi primo Julitico y le dije, primo, me voy a meter en las competencias. Si coge una paloma hembra, que huele, me la guarda. Yo te la compro o tú me la regalas. Ya yo sé que huele, ¿me entiendes? Y eso fue lo que hice. Él cogió una pinta por allá, me dijo, primo, cogí una pinta aquí que huele la cantidad. Primo, guárdame. Y esa fue la que doné. Eso lo voy a hacer, todos los palomeros lo pueden hacer, para quitar ese riesgo de que cuando donen una tareca, que compran un pecho y le hagan así la suerte, caiga para el piso, descalificado. Ya está. Eso. Bueno, pero que no, que no. Palomo no va a tirar. Palomo no va a tirar. Palomo no va a tirar. No, pero cuando este, cuando este la coja, cuando este, el que huele a fuego, se la coja. Están metiendo 300 puntos, tiene que coger. Oye, está bajando de hilo. 150. Ay, cuáles, qué es. Ahí va. Mira qué lindo huele, si gente es, cada vez. Esos puntos de, un vuelo bonito, eso. Yo creo que eso es eso de tarde. Oye, a mi no me importa. No, a mi no me importa. No, a mi no me importa. Pion que me grabe, yo ahorita vamos a los pa' el dulce. Pion pa' el dulce a las 12 el día. Desayuno y almuerzo grande y el sobrino mío se va a dormir. Pion pa' el culo. No, por eso te lo pones el culo. No te pones la agua, no te pones la rueda. No te pones la rueda. No te pones la rueda, yo. Tú lo pones la rueda. Tú sabes por qué le pusimos al seis. Tú sabes por qué le pusimos a seis. No, pones la rueda. Mira. Sí, eso es la rueda. No te pones. ¿Dónde, 10 minutos? No, no, no. El tiempo que es todo a todos los palomeiros, es en la puntuación, de coger la paloma que están dando, yo creo que es demasiado alto. Se estaba dando, se estaba dando en el CPC 200, 200, un pegue, un pummel, no le está demostrando que atacar a los altos vale, vale nada, 2 puntos, pegue, yo creo que eso se debe de 100, de 300 a 200, y poner los pegue y ataque, 5 y 10, pegue, pegue y a los 5, 5 y 10, pegue, pegue y ataque, no le digan nada, yo te puedo dar una técnica, si antes de la conferencia, te levantas a las 4 de la mañana, te metas una pastilla de gallo Ming a ese bicho ahí adentro, que cuando usted le abre la buchera a las 6 de la mañana, lo que sale es un cococero para ellos, gallo Ming con él, no tiene confianza en su palomo, El entorno... Oye, el entorno... El entorno... ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Dónde la abuela? ¿Dónde la abuela? ¿Dónde la abuela? Oye, yo los dedos que no eran de mí para los malos y no la cogieron. Ya, rompe un pecho. Oye, yo lo tuve un pecho. No cambié. ¡Cadero, cadero! ¡Cadero, cadero! ¡Cadero, cadero! O sea, no somos palomeros y sabemos lo que es una paloma, más o menos, dentro de lo que caen. Y capaz... Yo no voy a arreglar una casca tampoco. Yo no voy a arreglar una paloma de paloma, pero estoy buscando una paloma. Y ya estoy trabajando en eso hace 15 días. Buscando una paloma... ...que a... ...que a... ...que a... ...que a... No, no, no. Juan Carlito, Juan Carlito, pero tú conoces a gente que te dice... Oye, aquí esta paloma abuela. Trata de buscar una paloma a un amigo. Una paloma que no sea... Una paloma misma que cogieron. Oye, dámela. Esa paloma abuela. No importa que la coja. Una paloma, cuando tú la hagas así... ...que a... ...que a... ...que a trabajarla. Eso lo cago yo. Y si antes de la competencia... ...y si antes de la competencia... ...cojo una paloma... ¡Borra! ¿Y qué tú te haces a hacer la carrera para coger? No cojo a nadie. No cojo a nadie. La donación de la paloma dura... ...es simplemente para hacerle más difícil el trabajo al otro. A mí tampoco me gusta donar paloma buena, pero... Todos estamos de acuerdo en eso. Lo que no estamos de acuerdo en eso. Lo que no estamos de acuerdo en eso. La paloma da 300 puntos. La paloma da 600 puntos. Pero no va a salir a usted su casa. A mí se le pega. Se le pega. Se le pega la gorra... ...que no jala y pega. Y le tocó la paloma a caca... ...y metió 300 puntos. Nadie hace eso. A puto y a dos putos. A ver señores. ¿Qué creen ustedes del reglamento de CPL 2012? ¿Hay algo que no estén de acuerdo? El reglamento en general está bastante bien. Siempre hay su deficiencia. En puntaje, en cosas... Se está dando un puntaje muy pobre. Lo que es pez, ataque, alón... Esas son herramientas que tiene el palomo para seducir la paloma. Herramientas para hacer la captura. ¿Me entiendes? Eso se debería apuntar más. No entiendo... ¿Cuánto? ¿Cuánto tú entiendes que se debería apuntar eso? Yo... Mira, ahora mismo el reglamento está... ...10 puntos por pasar la paloma... ...5 puntos por ponerla. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo cómo me va apuntar más... ...pasar una paloma que ponerla en el techo. ¿Me entiendes? Eso se va a arreglar. Eso se va a arreglar. Fumo de error. Fumo de error. Otra cosa que... ...por lo menos a mí y a mi persona... ...el tiempo de enjuiciamiento. Una hora y media del tiempo para... Para mí se debería dar... ...mínimo dos horas... ...dos horas de enjuiciamiento. Y si a las... ...a la hora de 59 minutos... ...el palomo logra poner la paloma en el techo... ...se debería dar por lo menos 20 minutos extra... ...a ver si completa... ...la faena de conquista. ...siempre que la tenga en el techo. Si la tiene un cable o una mata... ...un techo al lado... ...ahí se finaliza la competencia. ¿Me entiendes? Es que enjuiciamiento así... ...dos horas de entrenamiento... ...todo de todo va. Dos horas... ...creo que es una... ...media hora hablando... ...una hora y media... ...con las palomas... ...todas las palomas no son... Aquí el año pasado era una hora... ...ahora se puso una hora y media. ¿Y cuántos se quedaron en el camino? Se quedaron en el gurú. Algunos palomitos... ...que a lo mejor... ...si le hubieran dado... ...15, 20 minutos más... ...hubieran... ...que con la hora y media... ...se van a caer... ...van a caer unos cuantos. Van a caer unos cuantos. Más que el año pasado. Porque es que no... ...mira... ...aunque muy parejo se quiera hacer... ...nunca va a ser parejo. ¿Por qué? Porque las palomas... ...no son iguales. Hay palomas que se entregan rápido... ...hay palomas que ya tienen escuela... ...tienen mira... ...trastazos... ...le han dado tapazos... ...palomas que llegan y no entran... ...te viran para atrás... ...¿me entiendes? ...y se demoran más... ...hasta que el palomo le dé plena confianza a la paloma... ...ella no va a entrar. Y estamos jugando en... ...en tiempo. Son dos vueltas... ...y acumulativas. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero... ...este año... ...lo que yo le veo es una facilidad... ...a los palomos este año. ¿Entiendes? El año pasado... ...si se metían más de 5 minutos arriba del techo... ...tuvían una penalidad. Exacto. Más de 10... ...estaban descalificados. Este año le están dando más posibilidades... ...al palomo menos activo. ¿Por qué? Porque le están dando 6 minutos... ...la penalidad... ...y 15 minutos para descalificación. Yo creo que 15 minutos... ...un palomo es una hora y media... ...no tiene por qué estar... ...más de 10 minutos arriba del techo. Esos 15 minutos es... ...después de la primera hora. Después de la primera... ...antes de la primera hora... ...son 10 minutos igual que año... ...el año pasado. Los 15 son de la última media hora. No. Después de la primera hora... ...una hora... ...una hora de faena... ...para el ataque... ...el palomo se desgasta. Sí, sí, sí. Después de la primera hora sí... ...pero ante la primera hora... ...15 minutos es demasiado tiempo. No. Los 15 minutos... ...son... ...después de la hora... ...después de la hora... ...la última media hora... ...tiene 15 minutos para salir. Antes no. 15 minutos siempre y cuando... ...no le pase una paloma para arriba... ...porque no entiendo. No, si pase una paloma... ...palomo ladrón... ...aunque esté reventado... ...le pase una paloma para arriba... ...la cabeza... ...tiene que salir. Ahí empiezo a contar. Tiene que salir. Tiene que salir. Tiene que tener... ...eso se llama intención de conquista... ...y persecución. El palomo tiene que salir... ...a buscar la paloma... ...que esté reventado. Si el palomo le pasan... ...paloma para arriba... ...y se queda así... ...entonces cómo va a quedar... ...entonces que se va a penalizar... ...en ese caso... ...se penaliza... ...se penaliza... ...bueno acá... ...yo te puedo dar un consejo... ...mira... ...lo mejor que podemos hacer... ...este año... ...como también... ...se modifica la ropa. Oye... ...acuérdate que... ...yo lo hice... ...yo... ...yo vine aquí... ...a competir... ...como cualquier regla. Si se hacen dos... ...se puede arreglar una cosita... ...se puede arreglar una cosita... ...está perfecto... ...está bien hecho... ...vamos a volar... ...vamos a volar... ...con este reglamento... ...el año que viene... ...acuérdate que... ...esto lo hice yo... ...en cuestión de dos meses... ...organicé yo... ...ok... ...dos meses nada más... ...bastante... ...se ha movilizado todo... ...ya están los trofeos... ...ya están todos... ...ya todas aquí... ...ya los trofeos... ...que a ver... ...está... ...está la cosa... ...que eso no puede ser nada más... ...lo que yo... ...tío... ...para hacerme el reglamento... ...es venir buscar las cosas... ...como son... ...tú sabes... ...es... ...es... ...es rápido... ...lo que se ha hecho... ...bastante... ...se ha intentado hacer todo lo que vos... ...se hace bastante... ...con manejo... ...para este año... ...esos años... ...esos años... ...eso es... ...esos años... No podemos arreglarlo después, vamos a trabajar en esto ahora, vamos a trabajar en esto. Yo no quiero que tú lo cambies, eso termine tuya, tú eres presidente. Si tú entiendes que es justo... No, espérate, es lo mismo, más o menos, vamos a volar ahora con este regamento. Después, cuando se acabe esta, cuando se acabe esta, los reunimos todos y hacemos una modificación, pero los reunimos los que quieren competir. Es justo que gane un palomo, que coja la paloma y no gane un palomo porque pegó lindo, jaló lindo y no cogió la paloma. No es justo, porque tú no tuviste la suerte de que en tu área había palomas para que pegarle. Entonces, vas a descalificar un palomo, un palomo porque no pegó, porque no jaló, porque hizo pocos jalones, poco pegue. Pero cogió la paloma, que ese era el objetivo, coger la paloma. Palomo ladrón, tiene ahora, que la gente está discutiendo, paloma fácil que paloma dura. La paloma fácil la donas tú y la dura la donas tú. Yo no voy a donar ninguna paloma. Es a conciencia del palomero. Es a conciencia del palomero. Yo no lo voy a hacer, va a pasar de eso. No, 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 nadie quiere donar el... Pero aquí no, aquí la ventaja que tú le das al palomo, lo da el mismo palomero, el mismo rival tú. Tú da una paloma, cuando la suerte se va a ir para su casa o se va a meter, no le estás dando ventaja. Y ya ves que yo, yo doné dos el año pasado, me las cogieron. Mira, yo voy a donar una paloma, que no es de mi línea, pero en mi casa así me vale daño, pero voy a donar una paloma, ¿me entiendes? Que yo creo, que va a dar la lucha, que se va a meter en la costa. Ya, yo no tengo ninguna paloma. Si mi paloma coge la paloma en la primera huelga y se mete entre los primeros, voy a donar una paloma a mí. Anilla por mí. Yo fui, porque yo no le voy a dar ventaja a nadie. Aunque pierde una paloma. Para eso tengo 50 palomas a mí. Ay, esa es la mentalidad del ganador. Esa es la parte que tiene que tener el palomero. Ve acá, esta comida la compró es porra. No, esa cosa hacía de Padrino Pecho. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Señores, se va a hacer esta competencia con este reglamento. Para la próxima nos podemos reunir todos los palomeros y cuadramos bien mejor las cosas. Pero ahora, actualmente, se va a hacer este que es el que hay. Ya sé. Ok, el que dole una paloma a jamón sabe que le está regalando los premios y los trofeos a los demás. Ok, ahora, esa es la conciencia de los palomeros. Ya sé. De los competidores. Yo no gano nada con esto. Yo lo que voy a dar es a donar mi tiempo para un club. Eso es todo. Porra, ya tenemos los trofeos. Ya los trofeos están ahí hechos. Ya los bolas, señalos. Yo los puse ahí para que entre todos, caballeros, hay comida, hay pastelito y todo que el Padrino Pechocco compró la comida fortesía para nosotros ahí. Abre la puerta, abre la puerta ahí para ver el trofeo. Dijeron que el pastelito de esos era para el Jaime que vino el chavo pasado. Yo no, 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 no. No, 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 no. Ya deja mi hermano. Damos un cafecito ahí mi hermanito. Mira, el campeón del año pasado. Oye, espérate. El mejor de dos mejores. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 dale suave, dale suave con el pastelito. Oye, 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 oye. ¿Cómo va a hacer entonces? Un año no. Esto dura dos meses, dos meses y medio. Después podemos reunir cuando se acabe. Oye, oye, oye. Oye, lo que pasa es que los abominos no me van a dejar convertir este año, caballeros. Porque vamos a comer todos los primeros lugares. Queremos darle paso a los palomeros. Padrillo. Dile ahí lo que tenemos en la casa guardado. Caballeros, este año se va a llevar el buey. Se va a llevar el barrio de chocolate. Se va a llevar varios animalinos. Nada, se va a llevar el barrio de chocolate. Mira. El buey va a competir. No, 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 no. No, 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 no. Sí, eso es. Un abusador de la Corea, caballeros. Para que no lo engañen. Miren aquí en vivo en directo con el padrillo hablando. Sí, no lo dijeron, no lo dijeron. Este año es un maricón. No, 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 no. Están las palomas, están las cajonas. Aquí están los colores ya. Ya, ya. No tengo objetivo si no lo compiten. No tengo objetivo, porque estamos retados de meses. Gracias. No, 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 no. La paloma siguió, el buey la cogió, la remoscó. El palomito vio atrás y le hizo tu paloma. Dale y me la llevo. Ahí está, tío. Ven acá elegido. Al sedutor. Ven acá elegido. Al sedutor se la quita el moteado. Oye, esto es el moteado de papo. No, es el moteado de papo. Contra Jacomino. Vaya, lo que tú tienes es el moteado de papo, ¿no? No, no, no. ¿Qué? Papo tiene de mis líneas. Papo es quien tiene de tu líneas. ¿Cómo has hecho, mi hermano? El moteado de papo es, hijo, un palomo que ha... Que el cosanguíneo mío, mi piel de gría, viene... Pero de volante en un hombre ahí. Pero el moteado de papo es el que está aquí. Chicos, papo, mira el papo ahí. Mira el papo ahí, el moteado todo bueno. Ah, no la duda. Haz una cosita, pone... ¡Oh, de verdad esto! Papo vino de Cuba. No, 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 no. No, chicos, ese es papo. Él es papo. Papo es de aquí. Él es papo. Vamos, de aquí cuadrando duelo ya. Aquí tenemos a Papo ahí, caballero. ¿Están ignorando vuelo ya? Tú eres este emboteado, ¿no? No, no, él tiene un emboteado. ¿Emboteado de Papo? Es porque hace el padrino, no es emboteado. Él no es el Papo de la salida. No, ese no es el Papo. No, ese es el Papo del Cotorro. Es el Papo del Cotorro. El emboteado de Papo es la misma línea que tengo yo. Que todo viene de Calitín. De Calitín arriba. La misma línea. Tremendo. ¿Papomito para...? ¿Tú sabes? Para ser posible. Eso no tiene algo emboteado. ¿Qué? Ahí es el Papo. ¿Embrita? ¿Tú sabes que eso es el Suárez? La embrita no se vea como un macho. ¿Y tú tienes alguna embrita? Seguro ahí. Aquí tenemos los futuros campeones. Hay machos ahí. El objetivo aquí es competir, ganas o pierdas. El objetivo aquí es pasarla bien. Aquí todos con mi gran rival. Ya le pusieron un catete. Por eso fue que le puso. Por poco lo mato. Por poco lo mato en el internet. Muchachos. Pero yo veo un padrino muy confiado. No te intimidas eso. No te intimidas. Las pambas son más altos. Los pueblos coman dejas. Tengo que dejar los dos barrios para que. La experiencia. Ahí tú sabes que es la experiencia. Es la experiencia. Tranquilo. En la competencia es medidor. Ahí se va a saber las cosas. El campeón. Los primeros lugares ya están pronosticados. Están pronosticados. No sé si le vamos a dar pase al R21 de nuevo. Si la gente de Jacomino lo vamos a dejar. Ese va a quedar descalificado la primera ronda. Así que todo tranquilo. Vamos a ver que vamos a hacer. Porque ya tenemos ya unos palomitos guardados. Son varios. Van como de Jacomino por lo menos ocho palomitos. Ocho. Ocho. Ya cruzado. Especifica ese punto. No, no. Yo voy a llevar un puro. Y un puro. Juan Carlito va a llevar un puro completo. Nacho va a llevar un puro completo. El padrino va a llevar un puro completo. El padrino va a llevar un puro completo. El chino va a llevar uno que está cruzado. Uno cincuenta también. Es una onda contra mí, en serio. Yo solo soy un ejército. Un ejército. Está en la onda contra mí. Oye. Está regalando a él. El que don era suave. Oye, palomero, palomero. Ahorita voy a hacer un palomito en mi casa ahí. Que tengo catorce. Con él un pichoncito. Tiene siete meses. La última palomita que capturé fue un amigo mío. Un susito. De David Santos Suárez. Ahí él fue que la capturé. Buena la palomita, pero... El palomo en este momento le tocó ganar. Vamos a ver hasta cuándo sigue. Y ahí seguimos.